El año anterior fue el momento para concluir 23 células básicas. Diversas causas afectaron el proceso pues tenían prevista un número superior. No lo logramos cumplir por un problema de financiamiento para la revolución de estas células básicas que ya hoy la tenemos en terminación, todas las que nos quedaron pendientes el año pasado y nos programamos 24 células básicas, que esto más bien responde a la política demográfica que nosotros tenemos de madre de tres hijos, aunque no dejamos atender los casos del PAMI y todas las prioridades que tiene hoy el territorio. Desde el Consejo de la Administración cuentan con el financiamiento para los procesos constructivos que se avecinan. Estamos con 3.6 millones de pesos para revaluar estos subsidios que ya están en terminación y otros que estaban un poco más en avance físico de las células básicas. Y contamos con el dinero también para concluir las otras 24 que tenemos en el plan hoy, el cual es un plan ambicioso pero que nosotros somos capaces de cumplirlo, como ya lo demostramos en el 2022. También tenemos que destacar de que el pueblo cumana de Huesa para mover el fondo habitacional donde nosotros nos hemos fundamentado principalmente en las casas regulares y malas del fondo habitacional por esfuerzo propio, logramos en el 2022 realizar 120, concluir 120 esfuerzos propios. Eso es importante, esta modalidad de las construcciones donde nosotros a través de los recursos que se le entregan en el territorio priorizamos a través de un banco de problemas que tenemos, todas las acciones constructivas que faltan y logramos terminar 120, eso quiere decir que son viviendas donde también el pueblo participó a que el fondo habitacional de este municipio para cuando existe una diferente situación nosotros pudiéramos estar en mejores condiciones de cumplir. 15 inversiones están dentro del programa para el presente año, analizado con todas las unidades constructoras para el inicio del mismo. Se suma a esto la terminación de los más de 100 esfuerzos propios que ejecutarán en los meses restantes. Para ello fabrican desde la municipalidad los recursos necesarios en las unidades de apoyo con que cuentan. Guillermo Martínez López, Notisur.